No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En junio de 2005 la entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012 la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. Porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Me olvidó algo. Nada más para que vean algunos colaboradores de la actual Administración del Poder Judicial. María Fernanda Casanueva de Diego, actual Secretaria Ejecutiva de la Administración del Consejo de la Judicatura Federal, quien fue Directora General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con García Luna. Fue luchaje estelar de la ministra Piña. Y hay otro. O sea, ¿por qué nos explica esto? Porque nosotros hemos hablado de un régimen de corrupción y de privilegios que terminó en el 2018. Podemos no decirlo. ¿Qué responsabilidad? O no hay ninguna responsabilidad. Pero son colaboradores hoy. A lo mejor tienen que dar una explicación, al menos, al pueblo. ¿Qué hizo el Poder Judicial del 2006 al 2012? ¿Qué está haciendo ahora el Poder Judicial con delincuentes? ¿Por qué aunque estuvieron en paro hay liberaciones? Porque la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país depende del Ejecutivo, de los Ejecutivos, depende de las Fiscalías y depende también del Poder Judicial. En una estrategia que tiene que ver con atender a las causas y cambiar el modelo y erradicar la corrupción y al mismo tiempo la aplicación de la ley, el tan llamado Estado de Derecho. ¿Dónde estuvo el Estado de Derecho durante seis años?